¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es todo un personaje y me complace y me enorgullece mucho que esté con nosotros. ¡Bienvenido! Mario, qué honor estar aquí hoy. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por acompañarme en estas canciones tan especiales. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo tengo que decir, tengo que preguntarle. Usted se llama Nicolás Zúñiga. Usted viene de esa gesta de toreros con José Lillo de Colombia, con toda esa gente que hemos apreciado mucho, no solamente aquí en Cádiz, sino en Colombia y en el mundo entero. ¿Por qué el nombre de Dolores? Bueno, Dolores es un nombre que llegó a mí después de un proceso, de un momento también de mi vida muy fuerte, en el que toqué y conocí la depresión, porque, bueno, yo soy de esta casta, de este legado de taurino. ¿Te ha toreado alguna vez? No, nunca he toreado. ¿Le tienen miedo a los toros? Les tengo muchísimo respeto. Les tengo muchísimo respeto. Me encanta ver a ese animal tan vigoroso y tan hermoso. Pero, bueno, entonces el nombre Dolores viene un poco por ese momento como de mucha tristeza en el que tuve que enfrentarme un poco a mis demonios, a mis oscuridades y preguntarme realmente quién era yo. Entonces, una vez me enfrento como a estos dolores, quise rendirle homenaje y celebrar un poco haber pasado por ese camino de oscuridad para llegar a la música, que fue cuando, durante ese proceso, sentí que empecé a florecer un poco, como que empezaron a llegar estas ideas de canciones, unas poesías, unos versos a mi cabeza que empecé a escribir y empecé a ver cómo todo ese camino de oscuridad de alguna manera se empezó a llenar de color y a florecer. ¿Y cuándo se dedica usted ya finalmente a la música? ¿En qué momento dice, bueno, yo, mi mundo es la música? Bueno, esto te estoy hablando del 2019, más o menos, en el que pasé por este momento y ya como para empezar el 2020 ya estabas muy, muy inspirado con este florecimiento musical que estaba teniendo y artístico. Bueno, y justo cuando llego a Bogotá a estudiar música, llega la pandemia. Entonces, la pandemia también fue un choque importante como en un proceso que venía con norte, con viento, con todas las ganas. Y pues fue parar, fue detenerme absolutamente, pero también un momento en el que tuve la oportunidad de pensar hacia dónde quería ir, cómo me quería ver, qué quería decir. Y ya es en la pandemia que empecé a buscar encontrarme con el público. Empecé a hacer unos lives y a hacer unos directos en Instagram, donde todos los viernes citaba a un pequeño público, un pequeño público muy significativo para mí, y nos echábamos unas cancioncitas populares y música con la que he crecido y que está en la idiosincrasia latinoamericana. Dolores, ¿usted cuánto mide? Bueno, yo mido un 84. Ok. ¿Y qué dijeron en su casa cuando se dieron cuenta que usted tenía una condición especial? Bueno, yo creo que desde muy pequeño se notaba que yo era un niño diferente. Yo era un niño con un lado femenino bastante desarrollado, era muy vulnerable, muy sensible. En el colegio me molestaban. ¿En qué colegio estudió? Yo estudié en el gimnasio La Colina, aquí en el norte de Cali, un colegio muy especial que quiero muchísimo. Y nada, pues me molestaban un montón, entonces como que mis papás desde muy... Pero pues con eje de cuerpos... Bueno, yo chiquito era un niño flaquito, o sea, no, 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 nada atlético, no le pegaba a ningún deporte. Como que estas cosas muy masculinas conmigo, los carritos no me gustaban, yo quería jugar con muñecas. Y bueno, mis papás me llevaron al psicólogo muchas veces, no para que cambiaran ni nada, porque mis papás son súper lindos y me han permitido explorar y crecer como un poco dictando yo hacia donde quería ir y que me gustaba. Pero sí, tengo la fortuna de contar con estos padres maravillosos que me permitieron ser muy libre desde pequeño. Pero claro, entonces desde muy pequeño sí se notaba que yo era un niño especial, entonces de alguna manera ellos ya sabían lo que venía. Pero usted goza del respeto de la gente, ¿la gente lo respeta a usted? Tengo la fortuna... Digamos que usted viste, por ejemplo, y toda cosa, nunca ha tenido ningún incidente. Mira que tengo la fortuna de decir... Y el que tenga un incidente con usted lleva. Lo piso. No, mentira, pero sí, tengo la fortuna de decir que cuento con el respeto de las personas. Llegó siempre, soy muy bien recibido y yo creo que también, o sea, eso no es gratis, porque conozco de primera mano de amigos que también les gusta la moda y que les gusta explorar con su identidad visual. Y no son igual de bien recibidos, pero yo he notado que cuando uno llega con una sonrisa a un lugar, las cosas cambian. Creo que es un tema de energía, ¿no? Yo como de darle cariño a la gente, porque está bien. Está totalmente bien uno llegar y recibir a las personas con un abrazo, con algo cercano y hacer que se sientan cómodas. ¿Cómo le parece que cuando yo entrevisto a personas, artistas que cantan y todo, la gente dice que cante, que cante, que cante? Entonces, ¿cómo le gusta? Chávez, el día no amanece, polaco, cojineche, cántame un tango más. Chávez, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre es cantar. Chávez, la noche se hace larga, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no canto. Canta, que Juárez te condena, lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios te canto. Cantor, cantor, cantor de un tango, canta elему de can 90 con perdón. Canta, que Juárez te condena, lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que trueno desde el cielo Debajo de tu almohada un verso Tendejo Nos salió bien, ¿no? ¡Olé! Que tal que lo hubiéramos ensayado ¡Qué honor tan grande! Estamos aquí con Dolores Mario Fernando Piano Y ya volvemos con ustedes Mario Fernando Piano Cuando haces empresa Tienes la independencia para soñar Y trabajar por ese sueño ¡Bacano cuando la buena energía de tu empresa Nos conecta a todos! Vita C más Zinc MK Te invita a disfrutar en familia Sin que nada te preocupe Toma todos los días Vita C más Zinc MK efervescente Ya que una ingesta adecuada de zinc Te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo Vita C más Zinc MK Nos refuerza y nos encanta NK Totalmente confiable Es un trato, ¿no? Te deja de últimas Para darte la pega Arroz sonora Arroz real Para gente real Mario Fernando Piano ¿Qué representó para Dolores el Factor X? Qué bonita pregunta Mario El Factor X fue una universidad Una universidad que llevo en el corazón absolutamente Que me enseñó a solucionar Me enseñó a adquirir un nivel de profesionalismo bastante importante Porque el tiempo que teníamos ¿Usted estudió canto? Sí Bueno, esa me voy a desviar un poquito en la historia Más o menos como cuando estaba acabando el colegio Empecé clases con Juan Diego de Jarano Que es un maestro Hombre Oiga, esa es una maravilla de ser humano Es un maestro Increíble De una discreción No, y de un cariño y una finura Una filigrana Sí, una filigrana Su trabajo es una filigrana Y bueno, empecé a estudiar con Juan Diego en el conservatorio En unos talleres Aparte es que los talleres son maravillosos Que se los recomienda a todo el mundo Porque uno va a divertirse Y entonces con él fue que llegué también un poco a querer Asumirlo de una manera más profesional Porque yo iba ya a divertirme y la pasaba genial Entonces sí, pues la formación que he tenido vocal Ha sido con Juan Diego Y en el Factor X conocí a Itayozara Ojeda Que es ahora mi directora creativa Mi compinche Mi... Mi todo Está por aquí Está por aquí Está por aquí cerca Que me encanta decir que el Factor X no me lo gané Pero que sí me lo gané Porque Itayozara trabaja conmigo Y nada, juntos hemos llegado a todo este repertorio Y a todas estas canciones Que son unos hitos, unos íconos Que cantarlas requiere una voz Por favor Entonces nada, en el Factor X pues aprendí a esto A tener las canciones listas A hacer toda una... A mí me encanta llamarlo fantasías Como todo un mundo mágico y fantástico Que era cada gala para mí Y lo tratábamos un poco así Tú le decías a Ita Cuando hicimos Historia de un amor Maestra, yo quisiera cantar como si tuviera una herida en el pecho Y a partir de ahí nos montábamos en un montón de películas Y íbamos cantando Y en dos días Que era lo que teníamos para hacer una gala Pues hicimos el trabajo que me honra decir que hicimos ¿Y hasta dónde llegó? Bueno, tengo la fortuna de decir que Soy el séptimo entre 70 mil personas No fui finalista Fui semifinalista Pero bueno, creo que fue bastante tiempo en el programa Y aprendí un montón Le debo muchísimo del dolores que está hoy aquí a ese proceso Y aprovechando este tema ¿Usted qué opina de estos especiales que hace RCN? Estos especiales que hace Caracol Estos imitadores ¿Usted cree que definitivamente esos son los que impulsan Los detonantes para las figuras nuevas que hay de la canción aquí en Colombia? Uy, qué buena pregunta, Mario Bueno, creo que son... Que es importante para el público colombiano Que siempre esté viendo puestas en escena Y artistas, pues Y escuchando música Y como que la cultura esté viva Y yo respeto muchísimo la labor del imitador Es otro planteamiento diferente al ser cantante ¿A usted le gusta eso del imitador? Pues respeto un montón el proceso que hay detrás de estudiar un personaje Yo lo siento que es como un actor llevado a la música Por eso lo admiro un montón Porque de alguna manera es meterse... ¿Es de la persona como su esencia, como su personalidad? Eso ahí es donde voy Que yo no lo haría Porque para mí es muy... Como artista Claro Dolores como artista es muy importante el sentido de identidad ¿No? Como cuál es mi historia Y mi historia no es solamente como lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente ¿No? Mi historia son mis padres Es el entorno en el que crecí Es mi colegio Mis amigos Que todos tejemos esta identidad que tienen los lugares ¿No? La identidad caleña Yo hago parte de eso Y para mí es muy importante llevar eso al mundo de Dolores Sin embargo, pues creo que el imitador de alguna manera pues queda en hacer su papel de otro artista Pero sin embargo yo les aplaudo muchísimo el rigor que requiere uno estudiar Claro, es un actor Para mí es un actor Que se mete en la piel Claro Usted estaba hablando ahora de una historia de amor ¿Cierto? Ese es un viejo bolero Sí Ese es un viejo bolero Yo les quiero contar a ustedes que aquí está el de testigo Que ensayamos cinco minutos Cinco minutos ensayamos ¿Cierto? Así es Y miren que las cosas nos pueden salir bien cuando uno las hace Con todo el sentimiento y el cariño Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Cuando haces empresa Tienes la independencia para soñar Y trabajar por ese sueño ¡Bacano cuando la buena energía de tu empresa Nos conecta a todos! Vitacema Zinc MK Te invita a disfrutar en familia Sin que nada te preocupe Toma todos los días Vitacema Zinc MK Efervescente Ya que una ingesta adecuada de zinc Te ayuda a fortalecer Las defensas de tu organismo Vitacema Zinc MK Nos refuerza y nos encanta NK Totalmente confiable Es un trato, ¿no? Que deja de últimas Para darte la pega Arroz sonora Arroz real Para gente real Bueno Dolores Hablemos del torejo Hablemos de torejo De esa gesta de los Zúñiga De los Zúñiga De José Lillo de Colombia De todos ellos ¿Quién ha seguido con eso? Bueno, creo que la persona que más activa Hasta ahora es mi tía Luz Karen Zúñiga Y mi hermano Manuel Mateo Que también es un gran fan De gran admirador del arte del toreo Pero no torean Pero no torean Luz Karen no torea, ¿cierto? Y bueno, aunque no estamos todos así muy presentes En la faena y en las ferias Aunque mi tía sí Yo soy un gran admirador también del arte del toreo Porque desde lo estético de la ropa La factura, el bordado, las flores Las posturas corporales Todo me parece bellísimo Sin embargo, hay otra razón Que me lleva aún a admirarlo mucho más Y es que el arte del toreo Es un arte que mezcla lo masculino y lo femenino En una finura Y en un balance tan perfecto Diría yo Que lo estudio para ese mismo balance Llevarlo a mi arte Y a cantar y a llevarlo al escenario Y usted como una persona joven Viviendo pues en estas circunstancias del mundo ¿Eres partidario Al que se acaben las corridas de toros? Bueno, yo ahí sí tengo que decir Que yo no estoy de acuerdo con matar el toro Ni con causarle ningún daño a ningún ser Porque creo que el mensaje que tengo para Para darle al mundo es uno de amor absoluto Y desde mi No sé si es una visión muy moderna Pero me he costado mucho el dolor Me acuerdo mucho de chiquito Me costaba un montón cuando entraban los caballos A picar el toro Y eran momentos que no disfrutaba Pero creo que ¿Y eso de algún momento pudo influir en su personalidad? Claro, claro que sí Desde muy pequeño Fui llevado a corridas A las ferias de Cali Mi tía pues Bueno, mi abuelo Hernando Zúñiga Fue el administrador de la plaza de Cartagena Entonces realmente Siempre estuve muy inmerso en la cultura Mi hermano en las navidades Saca el capote Pero sí Desde chiquito Como siempre fui un niño muy sensible Me costaba un montón la parte del dolor Y corridas sin muerte de toro ¿Qué opinas? Que toren el toro simplemente Pero que no lo chusen y toda cosa Es que yo creo que hay que encontrar la manera De resaltar todo el arte tan espectacular que hay en el medio De mostrarlo de otra forma en la que no causemos dolor Ni para el torero, ni para el toro, ni para los caballos Pero pues esa es mi opinión Entiendo que hay personas que no la comparten para nada Pero yo sí digo que algo que sí no se puede acabar Es el arte que hay detrás Toda la artesanía incluso también Que incluso he estado hablando con mi tía un montón Porque estoy interesado en mandarme a hacer unos trajes No exactamente de torero Pero ha sido súper difícil encontrar Apretados Ajá Y todos estos bordados Como rescatar eso que está O sea es una estética que ha impregnado Nuestra estética latinoamericana Indudablemente O sea está en el mariachi Está en nuestros trajes típicos Todos estos bordados están ahí presentes Y esto viene de España Y es toda una tradición que me parece que no debe morir Y yo por lo menos Hoy no le hice honor Como en nuestra entrevista pasada en Oye Cali Pero quisiera poder llevarlo a la tarima siempre Me quiero preguntar algo ¿Usted está enamorado? ¿No? Mario en este momento estoy enamorado de la música Del público Que me está recibiendo y me está llenando de amor Y me gustaría aprovechar esta oportunidad Para enviarles un gran beso y un abrazo así desde el corazón Pero entonces no Pero no estoy enamorado Estoy enamorado de la música y de la canción ¡Muy bien! ¡Muy bien! Miren Miren Practicamos esta canción un minuto Que quede en constancia Vamos a ver como nos sale Amor Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo boulevard Y no temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me ahollaré Por ti Amor No sé no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdóname Yo sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por aquí Invítame a un café Y hazme el amor Amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me ahollaré Por ti Y me ahollaré Y me ahollaré Tampoco la lluvia ¿Salió bien? ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias por acompañarme! Hombre, ¿y usted para dónde va en la vida? Creo que yo veo en mi camino unas luces muy brillantes, veo telones, veo las tablas. Yo quiero estar en un escenario, sea de teatro, sea de un estadio, pero yo quiero cantarle a la gente. Le voy a decir una cosa muy tenaz. Entonces, yo pienso que dada su condición de artista, de cantante o de intérprete, al fin yo nunca he podido saber cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿usted no cree que Cali le queda chiquito? Ay, bueno, a veces quisiera que pasara un poco más de movimiento cultural en Cali, pero creo que precisamente esa es mi labor como artista, ¿no? Hacer que se muevan estas aguas. Por ejemplo, acabamos de salir de la Feria del Libro, que fue un éxito rotundo, pero Cali mantiene esa tendencia salsera, esa tendencia semi-traqueta, esa tendencia de las motos que hacen unas caravanas impresionantes y disparan armas y todo, y no sé, yo se lo veo lejos, lejos lo veo. Qué honor eso. Sin embargo, yo creo que es la oportunidad para integrar. La música es una posibilidad muy bonita de hacer que la gente se una, de hacer que la gente encuentre puntos en común. Y así como estas caravanas a veces pasan y nos desconciertan un poco, estoy seguro que muchos de esos motociclistas también han escuchado noches de fantasía y la gata, y a veces un tango también los puede estremecer. Entonces creo que como artista es mi oportunidad de llevarle a todo el mundo, sin importar quién, de dónde, cómo, llevarles un poquito de música y un poquito de cariño. Muy bien. Ha sido un gusto, Dolores. No, hombre, el gusto ha sido mío. Chévere, muy bien, vamos a promoverlo y vamos a tener este programa que yo creo que va a ser muy exitoso cuando salga la gente. Mario, qué honor tan grande me has hecho esta tarde, tan maravillosa. Bueno. Y ojalá que no sean estas las únicas canciones. No, hombre. Estamos aquí en el Hotel Nau, en Cali, en el barrio Granada, y hemos llegado al final de la entrevista con Dolores, y estaremos próximamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!